¡Suscríbete al canal! ¡Sanjuanera! ¡Sanjuanera! ¡Y Brenda! ¡Sandoval! ¡Nambores! ¡Nambores! Lloro mucho tu esencia No, no niego, no puedo continuar Es difícil vivir en la tristeza Hundirme en esta pena Vivir en soledad No puedo, no puedo ya mi amor Tu fantasma me persigue a donde voy No puedo, no puedo ya mi amor Lentamente va muriendo el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué dolor! ¡Se terminó! ¡Nuestro amor! Tantas promesas e ilusiones quedaron en el aire, se fueron con tu adiós No puedo, no puedo ya mi amor, tu fantasma me persigue a donde voy No puedo, no puedo ya mi amor, lentamente va muriendo el corazón Y el fantasma de tu amor, me persigue mi amor No puedo, no puedo ya mi amor, tu fantasma me persigue a donde voy No puedo, no puedo ya mi amor, lentamente va muriendo el corazón Y esta es la familia, Osnaya, Osnaya Magia, San Juan Dera